Otra vez sin comentarios. El presidente Biden optó por evadir a la prensa en su regreso a Washington este lunes, luego de que el fin de semana se confirmara el hallazgo de más documentos clasificados, incluso de cuando era senador, en su casa de Wilmington, Delaware. Pero la vocera presidencial declinó responder, aunque la semana antepasada diera por terminada la búsqueda. Mientras los nuevos hallazgos se desconocen a detalle, pues los abogados del presidente solo reportaron seis artículos, pero no aclararon el número exacto de documentos. Aquí claramente hay una intención de ocultar, de no informar claramente al público, y choca cuando este presidente dijo que iba a ser la administración más transparente en la historia. Lo único cierto es que los abogados de Biden dicen ya habían registrado la propiedad y entregado lo que encontraron, pero luego de 13 horas buscando, el FBI les enmendó la plana. El presidente voluntariamente rechazó su derecho a privacidad, para que si tú le permites al FBI voluntariamente que entre a tu casa a registrar y encuentran evidencias de un crimen, te van a acusar. En paralelo, la Casa Blanca respondió hoy al Comité de Supervisión del Congreso, que había solicitado la lista de visitantes a la Casa de los Biden. En una carta adelantó que cooperará hasta cierto punto, dentro de las facultades del Comité y respetando la separación de poderes. Pero el presidente del Comité, el republicano James Comer, insiste, y ya solicitó al Servicio Secreto sus comunicaciones e información alrededor de la residencia en Delaware. Por otro lado, se ha confirmado la primera salida de peso del equipo presidencial, Ron Klain, el jefe de gabinete, quien será reemplazado por Jeff Siems, quien coordinó la respuesta contra el COVID. En lo que se espera, y más allá de la controversia por los documentos, será el primero de varios cambios en la Casa Blanca. Hoy por la tarde, los reporteros que cubrimos la Casa Blanca, participamos de una llamada con el consejero presidencial, Ian Sams, quien no respondió cuántos documentos se han encontrado en total y tampoco detalló qué son estos seis artículos que encontró el FBI. Y es que no importa a quién se le pregunte en la administración sobre este tema, siempre refiere a alguien más. Eso mientras las respuestas siguen sin llegar. Julio. Y ya van, muchos días. Gracias, Javier Vega.